Que se venga el señor Guillermo Campo, véngase de los destructores. Vente Memo, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, la ganadería más taquillera de la República Mexicana. Sí señor, esperamos por ahí, a lo mejor agarramos un poco desocupado Memo Campo, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas aquí a Cuto de la Esperanza. Ahí viene Memo Tercera Generación, en el nombre sea de Dios Memo. Y bueno, pues venga el aplauso fuerte, destructores, desde Julián Plaguerrero, el señor Don Guillermo Campo, este también es. ¡Venga! ¡Venga! ¡Buenos señores y señores! ¡Ahí está saliendo! ¡Es de todo! ¡Sangre Pichoncana! ¡Empieza a regresar y se lo está llevando! ¡Cuidado muchachos! ¡Ya dándole la atención a todos, a todos extraordinarios! Denle todas las facilidades, señores corporales. Denle todas las facilidades, calles fríos. ¡Ándenle! ¡Ahí está saliendo! ¡Eso! ¡Agárrese, compa! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Ahí está de vuelta! ¡De vuelta! Y el chamaco como que ya se aferró Agua porque lo va a sacar Bueno, es adecima de otro Listo, listo, listo Listo, listo Acorrió, acorrió, acorrió Y vaya con este pato Vaya que no tuvo suerte Salud al chicanos A ver, los saludos al chicanos A ver, Nicolai El todo está centrado por lo que dicen Ándale, ya ven, eso Ay, güey, ay, güey, dale Quíntenselo, quíntenselo Quíntenselo Ay, Dios mío Viendo Y tú viendome aquí, mira Y tú viendame aquí, mira Y tú viendame aquí, mira Listo, listo. En nombre de dios. Salven los toros internacionales. ¡Pamén, premisa, y guanquia, guanquia! ¡Pamén, premisa, y guanquia! ¡Sorciación de los hombres de Julieta! ¡Sorciación de los mañacos! ¡Sorciación de los monstruos! ¡Sorciación de los mañacos! ¡Suscríbete al canal! 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 Pisa ¡Todo suerte! 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 ¡Todo suerte!